¡Hola mis Brow Designers! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de los pigmentos Sea Brow, porque ya sé que siempre hablamos de los pigmentos Sea Brow, pero ¿qué hay de los Sea Brow? Entonces quédate hasta el final porque vas a recibir toda la información sobre estos colores. ¡Qué emoción! El día de hoy vas a descubrir cómo elegir el pigmento adecuado para tu cliente. Recuerda que todos los pigmentos se componen de los tres colores primarios, amarillo, rojo y azul, y cada persona reacciona totalmente diferente a sus componentes. Por ejemplo, si tuviéramos a dos personas aparentemente con el mismo fototipo cutáneo, de todas formas reaccionarían diferente a cada pigmento. Además, es súper común encontrar discromías en los labios con zonas más claras u oscuras o cálidas y frías. Esto nos va a influir totalmente en el resultado final y a la hora de elegir el color adecuado para ese cliente. A continuación les voy a dar las indicaciones de cada uno de los pigmentos de la gama de PICONTOUR para que sepan cómo utilizarlos. Pigmento número 1. ZAN. Es el pigmento más claro de la gama de PICONTOUR y contiene un alto porcentaje de dióxido de titanio. Este pigmento se utiliza exclusivamente para crear puntos de luz y para aclarar otros pigmentos con un máximo de 30% en sus cantidades. No está indicado para labios fríos u oscuros sin una neutralización previa. Y ojo, nunca, nunca se utiliza solo. Pigmento número 2. NUDE LIFE. A pesar de la presencia del tono naranja en el interior de su formulación, pertenece a la gama de los tonos fríos. Es un pigmento ideal para mantener los tonos NUDE. O bien, para labios muy pálidos que solamente quieren delinear o mantener ese efecto como muy suave pero con un poquito de color. Es indicado para labios claros o cálidos. No se debe de utilizar en labios fríos o morados sin una neutralización previa. Pigmento número 3. FLAMINGO. Con una base neutra es el color más famoso de PICONTOUR. Su composición está hecha de pigmentos cálidos y fríos. Esto lo hace apto para todos los tipos de pieles. Y su resultado es como de un rosado, ligerito pero brillante. Pigmento número 4. ROSE. Es una base cálida que se utiliza para mejorar el aspecto de los labios sin crear grandes diferencias cromáticas. Este color se puede intensificar con terra. Es indicado para cualquier tratamiento que quiera dar un aspecto suave y juvenil. Por ejemplo, si lo combinas con FLAME podrás crear un rojo claro o un naranja. Si lo combinas con FUSHA podrás crear un cereza claro. Y si lo combinas con NUDE LIGHT podrás crear un NUDE cálido. Pigmento número 5. FUSHA. Este color es el más intenso de la gama. Se utiliza para obtener matices rosas, FUSHA o incluso magenta. El FUSHA es un color muy solicitado pero no es apto para todos los clientes. No se debe utilizar sobre labios morados o fríos porque esto puede producir un efecto de color grisáceo. Es indicado para labios cálidos que quieren obtener un efecto intenso. Pigmento número 6. FLAME. Es una base cálida ideal para labios fríos. Se puede mezclar con cualquier pigmento para intensificar su componente cálido. Es ideal para neutralizar los labios fríos y para obtener un efecto luminoso y brillante. Pigmento número 7. CORAL. Es un pigmento cálido y es el ideal para neutralizar aquellos labios que muestren una base fría. Por ejemplo, los tonos morados. Al igual que el color plain puede utilizarse para calentar otros colores y hacerlos más luminosos. Pigmento número 8. TERRA. Este pigmento es de constitución mixta. Se utiliza para las clientas que tienen un gusto como más clásico, por su semejanza con el terracota. Si lo mezclas con el color coral, por ejemplo, se obtiene un color ladrillo brillante. Y mezclado con el Nude Light, vas a obtener un marrón cálido. Y finalmente, pigmento número 9. BLACK. Es el pigmento negro creado únicamente para la creación del eyeliner. Este pigmento garantiza una alta saturación desde el primer pasaje. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Ahora sí, sabes cómo utilizar perfectamente cada uno de los pigmentos de nuestra gama de Fee Contour. Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal y den clic en la campanita. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para que se enteren de todo mi contenido. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.